Me encanta YouTube a otro video de algo interesante que yo hice Mira ese juego Pero me pecaron en la novena mismo Había tobocanes de agua Pero no había, te voy a ver todo Era un trampolín De Colombia, la sacas Es verdad, y mira que me compa Lo vuelto con, lo vuelto con, tala y veo Me da mucha risa Tan, 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 tan Era mentira, era mentira Era mía, así está ¿Cierto? Uuuh, sí Chon, chon, chon Chon, chon, chon Me compraron un Me da pena decirlo Entonces está, vemoslo ¿Qué es, oye? Eh, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Mete el calado? Uuuh, vale Uuuh, le lucha ¿Entonces qué es? ¿Qué es? Tiene diferente volumen Tiene diferente volumen Dice, y diferentes huecos Uuuh, yeeh, basta ¿Y ve en el juego? Tiene diferente volumen Tiene diferente volumen No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Sabed although the video is here! Have I saved this video! they put your mind that is so fun it can use This what are you next? Dad What is happy? It is A ver, no me lo bombaron. Entonces, con los dos. Link, ese, 500, link. Y ese, 250, link. 500, vale, es por 250, ese. Si les gustó este video, chao. Chao. ¡Uhú! Bucci, Johan, 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 Johan. 50, 500, suscriptores, eso. 250, suscriptores, eso. ¡Sí! En fin. Sí. Sí. Sí.